Me di cuenta de que mientras Kazuma trabajaba en la construcción día tras día, su fuerza y resistencia en realidad nunca cambiaron. Solo cambiaban cuando mataba monstruos, comía monstruos y subía de nivel. Cuando alguien en el universo de Konosuba se convierte en un aventurero, sus estadísticas, como inteligencia, fuerza, etc., solo se pueden modificar subiendo de nivel. Básicamente, no importa cuánto estudien el entrenamiento además de matar monstruos, cambiarán sus estadísticas. ¡No me has! Tengo mucho que hacer antes de ser famoso. ¡Estoy listo! Entiendo de dónde vienes, pero está implícito cuando Kazuma habla con Aqua sobre la escena de inteligencia. ¡Tú seas tonto Kazuma! Es evidente que mis atributos comenzaron estando al máximo. Significa que seguiré igual de tonta, sin importar cuántos niveles suba. Significa que las estadísticas aumentan con tu nivel, pero para cada ser hay un límite de hasta dónde pueden llegar y Aqua inició con su máximo. No importa cuán duro peleó Aqua y subió de nivel aquí, las estadísticas nunca cambiaron a pesar de que claramente se estaba volviendo más fuerte. Del mismo modo, cuando se trabajaba, la tarjeta nunca reflejaba un aumento de fuerza. Entonces, ¿qué refleja realmente la carta en términos de fuerza, inteligencia, etc.? Obviamente, si haces ejercicio te volverás más fuerte, pero este es un mundo de fantasía con monstruos, la fuerza del nivel humano no te llevará a ninguna parte, por lo que debes subir de nivel para obtener una fuerza sobrehumana. Y para aumentar de nivel debes comer seres que sean poderosos, lo que en Konosuba se llama ganar fracementos de alma creo que todavía puedes ganar músculo, fuerza, destreza, resistencia y otras cosas que ganarías con el entrenamiento y el ejercicio al igual que en el mundo real. Esta es una suposición basada en el hecho de que Darkness pensó que era lo suficientemente importante como para hacer entrenamiento con pesas en la casa de su familia antes de que apareciera Belvia. Darkness se fue a levantar pesas por un tiempo a la propiedad de su familia. Apuesto a que puedes aumentar tu fuerza base a través del entrenamiento con pesas, de lo contrario, no creo que Darkness esté ejercitándose hasta el punto de tener el cuerpo super musculoso del que siempre se queja, pero no estoy seguro de cuán comparable es solo con simplemente elevando tu nivel. También estoy bastante seguro de que las estadísticas como la inteligencia pueden aumentar con el tiempo aprendiendo cosas nuevas, pero no puedo imaginar que subir de nivel realmente mejoraría la inteligencia de alguien. También creo que la suerte no aumenta al subir de nivel o entrenar, es solo tu estadística fija, de lo contrario, Dusk probablemente tendría al menos un poco de suerte considerando su nivel. Una última cosa, editando esto recorde que hay un manga escrito por el mismo autor de Konosuba, en el cual Aqua engorda y después de intentar que baje de peso por no comer y rompiera la gargantilla Kazuma Deci usar a Aqua como carnada de sapos gigantes y de tanto correr Aqua baja de peso. Por lo cual concluyo que al menos el ejercicio físico es capaz de modificar la forma del cuerpo para estar saludable o con sobrepeso. Gracias. ¿Tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Adiós. No, no lo está. Es muy popular entre las mujeres. Las ayuda a motivarse para que así ellas puedan perder peso.